La filósofa gueparda está pintando un fiero y magro tigre de rosa. Todavía no le ha pintado las rayas. ¿Será un tigre de circo? ¡Rubio! Tiene pestañas. No sé si se apreciarán. Un tigre rosa con pestañas. A ver si es que es un aspirante a superdivo del pot. Original sí que va a quedar. Aunque sigue dando miedo. Más parece un tigre de pesadilla. Este es el tigre que tendría de mascota alicia la del país de las pesadillas. No está terminado. Sí está terminado este dibujo. Esta imagen. Esta imagen. sugerente. Y onírica. como todas las imágenes de Juliana Gepardi. La filósofa artista. Que no es otra que la filósofa gueparda. Esta es su firma práctica. Su firma práctica. Que yo pronuncio con agrado. Sí que levanta el pie floreado esta chica. Fiera también. ¿Qué significará este dibujo? ¿Cuál será el mensaje? Juliana Gepardi. ¿Cuál es el mensaje de tu firma práctica? Una mujer actual segura de sí misma. Patada flor. Lo mejor es que veamos en pantalla a la filósofa gueparda. Está en negro la pantalla. Eso lo arregro yo con mi dominio tecnológico. aquí está sonriente. La heroína. Parece la heroína de un TVO de Alpera Gala que abre. Después de dos tomas fallidas yo no sé siquiera si hacéis ya la presentación. Estoy aquí con la filósofa gueparda yo, Valentín, el felino del civil espacio para seguir narrando sus desventuras en las academias de baile. Habíamos quedado en que había encontrado una academia situada en un barrio céntrico que de manera sorpresiva era acorde con sus posibilidades económicas. Bueno, ¿y cuál fue tu vivencia en esta escuela? ¿Cuál fue su vivencia? Al principio me gustó la profesora Porque antes haciendo un inciso tú de lo de la heroína acabaste totalmente desencantada porque la profesora te había resultado muy déspota y ¿qué más? Como que era su ego era muy absorbente y para no enseñar nada nunca como aquel que dice a ver, explícalo tú mejor ¿y por qué buscabas en el baile algo nuevo y tenía mucha y la iba demasiado bien yo no sé había muchas chicas yo no sé yo no sé como había un buen grupo yo no sé por qué ¿y ni nadie en el grupo se cuestionaba nunca que siempre había lo mismo? Casi se quejaban más la señora de la mañana de la de día siempre lo mismo ¿y ella que replicaba al respecto? Sí y lo hacía que en eso pues tenía la música siempre y lo hacía muy bien y llegó unas veces así a ver Kiki que hagamos y se lo vi además soy mayor no se puede abusar y luego dan tirones y no rompáis la pierna bueno pues al principio ante el cambio pues me gustó la profesora no era mala de todo pero luego era danza moderna sí a secas ni no era en ningún estilo especial no era ni jazz ni jazz danza moderna baile tanza se puede decir hacíamos el calentamiento a todo esto tú siempre habías tenido muy buena forma física porque en el instituto practicas bueno en el instituto en la época de que se que junta el EGB antiguo de aquellos años y vamos al polideportivo en la zona y hacíamos aletismo tres veces en semana por el colegio y tú de siempre habías conseguido mantener una buena forma física siempre me decían apúntate aletismo pero vamos y bueno primeros días vale pero luego ya luego ya era algo aburrido resultan resultaban en la creatividad aburridas parecía que como se la veía esa chica cansada cuando llegaba ahí porque trabajaba en la universidad y luego de salir de la universidad como secretaria se iba luego ahí a la academia y se la veía casada y a última hora estábamos yo pues no estaba ya aburrida pero ¿qué es lo que pasaba? ahí lo dejo que no voy a contar todo en una grabación eso sí he de señalar que menudos nudos se le hacen en la lengua al tal Valentín de la esbelta gata ya investigaré yo sobre ese personaje parlanchín no 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 no